Llega la temporada de premios a lo mejor del cine y sin duda el evento más esperado del año para todos los cinefilos son los premios Oscar. Esta ceremonia en su edición número 93 promete ganarnos de sorpresas, pero también es muy cierto que a lo largo de su historia se ha visto envuelta en mucha polémica por la elección de sus ganadores, que van desde las alternas de mejor película hasta las de mejores actuaciones. Amigos, sean bienvenidos a Cine Números, yo soy Eduardo Abelard y el día de hoy les traigo la lista de los Óscares más inmerecidos de la historia. Y como yo sé que es un tema bastante polémico y de mucho criterio personal, en esta ocasión el equipo de colaboradores de Cine Números nos compartirán su punto de vista sobre cuáles son los Óscares más inmerecidos de la historia. Inicio este conteo partiendo del año 2013, un año que para ser sinceros fue bastante reñido en la categoría de actuación femenina. Entre nominadas a mejor actriz se encontraba una de las jóvenes promesas de Hollywood de ese momento. La señorita Jennifer Lawrence, quien era la mujer más sonada de la temporada debido al éxito de la franquicia de los Juegos del Hambre, que contaba con una nominación previa a mejor actriz y que se encontraba bajo el cobijo del aún poderoso Harry Weinstein. Lawrence estaba postulada por su papel en la cinta Silver Lines Playbook, una actuación bastante buena al lado de Bradley Cooper. Esa noche nos entregó uno de los momentos más divertidos e inolvidables en la historia de los premios Óscar, pues al ser nombrada ganadora del premio a mejor actriz se tropezó en la escalera justo cuando iba a recibirlo. Jennifer Lawrence no se encanta por ser tan divertida y también por su increíble talento, pero de todas sus actuaciones que han sido nominadas al Óscar, la de Silver Lines Playbook es sinceramente la menos merecida y memorable. Y más en ese año donde se encontraba compitiendo con Naomi Watts por lo imposible, la adorable Cueveson y Wallace por Best of the Story Wheel, la veterana Immanuel Oliva por la impresionante película marcesa Amu, y finalmente Jessica Chastain por la cinta Zero Dark Theory. Amigos, Jennifer estaba lejos de ser la mejor dentro de las cinco nominadas. Esa noche todos esperábamos el triunfo de Jessica Chastain por su papel como la agente de la CIA maya que encabezó la operación para atrapar vivo o muerto al terrorista Osama Bin Laden, una actuación profunda con diferentes matices y una meticulosa dirección de la ganadora del Óscar, Catherine Bigelow. Los resultados no fueron los que esperábamos, pero al menos los fans de los Juegos del Hambre estuvieron felices. En materia de premios Óscar no hay nada escrito, y no es por descalificar ni poner en tela de juicio a la academia, pero sí podemos hablar de la sorpresa que nos causa, así como la cara de Jack Nicholson en el 2006, cuando las favoritas se tienen que guardar solo en el recuerdo por conseguir la tan aclamada estatulla dorada. Tal fue el caso de Brokeback Mountain, que sucumbió ante Crash, Vidas Cruzadas, en la 78ª entrega. Y no solamente por la historia de ese amor viril e imposible entre dos vaqueros durante los 60s, ese amor homosexual escondido en la discreción de las montañas, sino porque además de ser la favorita de todo el mundo, venía arrasando con los premios cinematográficos de la temporada, entre ellos seis globos de oro que incluyeron Mejor Película y Mejor Director. Crash, Vidas Cruzadas por su parte, mostraba la peor cara que puede tener la mezcla cultural, la marginación y la desigualdad social. Una cruda realidad cargada de soledad, donde se viven violaciones sexuales, abuso de poder, consumo de drogas, alcoholismo, y también donde la maldad se mezcla con la nobleza. Una clara muestra que la vanguardia en temáticas sociales para un tabú no fue suficiente, pues, aunque en principio la apertura se dio, inmediatamente cerraron esa puerta demostrando que Hollywood no estaba aún preparado para la incomodidad que pudo causar el largometraje. Algunos incluso acusaron a los miembros de la academia de ser homofóbicos por su decisión. Un chascarrillo que no se veía desde que Shakespeare in Love le arrebató el galardón a rescatando al soldado Ryan siete años atrás. Pero bueno, si lo vemos en relación a equidad, las dos cintas obtuvieron tres premios cada una, por tanto, se repartieron de manera imparcial. En la edición 91 de los premios Oscar, realizada en 2019, muchos creíamos que la ganadora en la categoría de mejor película sería Black Landsman, The Favourite, Roma, o incluso A Star Is Born, pero por alguna razón que no entendemos todavía, el reconocimiento fue para Green Book o Green Book Una Amistad Sin Fronteras, una anécdota en forma de root movie sobre la improbable amistad que surge entre dos hombres completamente diferentes, quienes aprenden mucho el uno del otro. Sí, se trata de una buena película, que termina siendo interesante y entretenida, sin embargo, no superaba a las contendientes antes mencionadas. A nadie le queda duda de que Disney tiene increíbles filmes que pueden y han ganado con facilidad el Oscar a la mejor película de animación. Sin embargo, 2017 no era el año para la compañía del ratón, era para el estudio de animación Laika por su película Kubo and Toy Strings, una minuciosa animación con trabajo de stop motion, junto a efectos especiales maravillosos, y una historia que atrapó a toda la audiencia. Sin duda era esta la que merecía ganar la presea y por mucho. Su topia era buena, tenía una historia divertida y un tanto de crítica social ligeramente interesante. Pero pregunto, ¿en serio? ¿Mejor animación por encima de Kubo? No lo creo. Pero ya esperaremos que en algún momento reconozcan el trabajo de las animaciones menos populares. Recuerdo aquella noche del 26 de febrero de 2017. Era casi seguro que la fantasía musical de Demi Chazelle se alzaría con la codiciada estatuilla dorada que premia a lo mejor del cine en Hollywood. Los veteranos actores Faye Dunaway y Warren Beatty aparecieron en el escenario del Teatro Kodak aquella noche, mientras la audiencia dentro y fuera del teatro esperaba que se confirmaran las predicciones oscariles de aquel año. Y por un momento fue así. Warren Beatty gritó el nombre de La La Land y la audiencia enloquecida, así como sus ganadores, incluyendo el joven director de la cinta, subieron al escenario para que en dos minutos el sueño les fuera arrebatado. El productor Jordan Horowitz tuvo que detener la celebración para aclarar que hubo un error y que la verdadera ganadora había sido Moonlight, película dirigida por Barry Jenkins. Un coming of age sobre un niño que vive en los barrios bajos de Miami, el cual no solo tendrá que sobrevivir a la pobreza y a la violencia de su entorno, sino también al racismo y a la intolerancia social por ser homosexual. Para los incrédulos, perdonan romper sus ilusiones, pero los Óscares se rigen por criterios más allá que los de calidad y relevancia de una cinta, sobre todo por las motivaciones políticas, dependiendo de la situación social que viva la cultura estadounidense durante el año en curso. El racismo siempre ha sido un tema del que la academia ha tenido que apostar para fungir como una representación de la conciencia social en la industria, aprovechando su influencia en las audiencias que valoran al Óscar como el máximo galardón. The Moonlight podría resaltar su bella fotografía a cargo de James Laxton y el trascendente papel de Masha Hala Ali como un mafioso empático con el protagonista. Pero la verdad de las cosas es que el premio, más que impulsar a la cinta, le dio como único mérito ser recordada por el inconsciente colectivo como una película roba estatuillas, siendo otra cinta más sobre racismo con una pizca de temática LGBT, la obra de Jenkins apuesta a empatizar a través de la miseria, como lo hiciera en su momento la manipuladora cinta de Lee Daniels, Precious. Pareciera que para Hollywood, la forma de compartir el racismo es realizando y premiendo a cintas de la comunidad de color en Estados Unidos donde no hacen más que sufrir. No hay mérito en la generación de empatía a través de la victimización del personaje, y más en Moonlight, que disfraza a esta narrativa con una fotografía melancólica y un par de buenas actuaciones, incluida la de Naomi Harris. ¿Quién ha visto la película más de dos veces? ¿Tiene un fanbase realmente relevante? ¿Combatió al racismo en realidad? ¿La comunidad LGBT la considera un estandarte cultural? ¿Alguien sabe si Trevante Rhodes ya comió después de haber participado en la película? Dejen de hacer sufrir a la comunidad afrodescendiente para ganar premios y que las audiencias más privilegiadas crean que es correcto sentir empatía por sectores menos privilegiados a través de este tipo de historias. Denles historias que realmente vayan más allá. Dejen de premiar a los hindús que ganan un concurso para salir de su pobreza. Hay historias cruzadas que alzan su bandera ante la intolerancia con una narrativa casi de novela. Punto extra para el que adivine las otras ganadoras inmerecidas con estas descripciones. No puedo encontrar más palabras para decir que más allá de ser un Oscar inmerecido, es un reflejo de cómo la industria de Hollywood cree que hace lo políticamente correcto al otorgar sus premios. Hashtag era para La La Land. Hay de biopics a biopics. Algunas, como Walk the Line de James Mangold o Amadeus de Milos Forman, demuestran que hay un gran intérprete detrás de las figuras a las que dan vida. Sin embargo, hay otro tanto que no son más que simples parodias lo suficientemente llamativas como para recolectar galardones en la temporada de premios. Este fue el caso de Rami Malek que ganó el Oscar como mejor actor por encarnar a Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody, cinta en la que el intérprete de origen egipcio se limita a imitar movimientos corporales y hacer playback de las canciones icónicas de Queen. En Cine Números no dudamos de sus habilidades histriónicas pues conocemos su trabajo en la serie de USA Network Mystery Robot. Sin embargo, creemos que lo que presentó está lejos de ser una versión realista del vocalista de la popular banda británica. Lo cierto es que ese premio le pertenece a Christian Bale quien dejó todo en el set al personificar al vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney en Vice de Adam McKay. En el 2020 en la categoría de Mejor Película Animada las nominadas fueron Toy Story 4 I Lost My Body Klaus Missing Link y la tercera parte de Cómo Entrenar a Tu Dragón. La ganadora fue Toy Story 4 y sin duda la animación de Pixar es impecable pero realmente nadie pidió una cuarta parte que se siente innecesaria y más cuando Toy Story 3 era el cierre perfecto a la historia de Woody y sus amigos que por cierto también se llevó el Oscar. Muchos quedamos defraudados al ver que Klaus la cinta española que fue escrita y dirigida por Sergio Pablos en su debut como director perdió ante la cinta de los juguetes. Klaus tenía todo para llevarse el Oscar al haber ganado siete premios Ani entre ellos el de Mejor Película Animada. Te preguntas ¿qué son los premios Ani? Son los premios que entrega la Asociación Internacional de Películas Animadas. Usualmente las que han ganado aquí se llevan la estatuilla de animación en los Oscars. Las teorías de por qué se llevó Toy Story 4 el premio evidentemente al ser una saga tan querida por tantas personas muchas veces los que votan no ven las otras cintas y deciden darle su voto a la que ubican o conocen. El complot a Netflix y darle la menor cantidad de premios a la plataforma y el poder de Disney en la industria. Deja en los comentarios si crees que Toy Story 4 merecía el premio o cuál te hubiera gustado que ganara ese año. Ellos son Yo soy Eduardo Abelar Soy Arlina Machorro Soy Jonathan Eslui Yo soy Alberto Molina Yo soy Adrián Yogues Soy Fabricio González Zarzac Compártenos Regálanos un like y te esperamos mañana para otro nuevo video de Cine Números.